bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada señores seguimos aquí en la red con más música yo me siento de verdad que demasiado feliz en el día de hoy me siento en mi ambiente pero intimidada con estos pilares señores venimos del insuperable ahora tenemos aquí presente con nosotros un pilar de la música urbana químico ultra mega todo bien todo bien más que contento de verdad gracias por la oportunidad de invitarme al programa y estoy contento de estar aquí vamos a fuego a la lata que es todo una película estás en la red la verdadera red el que no está en la red no está conectado y está desatualizado tú sabes que claro entiendo que te conocemos muchas personas te conocen pero hay algunos que les gustaría saber cómo empezó tu carrera y que le hables un poquito brevemente de ti antes de que sigamos con más contenido bueno que me cultura mega en verdad viene de una familia muy humilde tú sabes soy a pesar de todo muy humilde mi familia no hay delincuentes nosotros somos trabajadores en verdad personas sanas tuve la oportunidad de incursionar en la música desde niño porque me gustaba la música había un tío mío que cantaba luego tuve la oportunidad de conocer el difunto monkey black que dios lo tenga en la gloria el cual fue uno de los grandes saltitas de la república dominicana vio visión en mí me dio la oportunidad y luego de él empecé a caminar la música caminar la música buscar oportunidades medio tóxico una oportunidad que me impulsó en el 2014 con un tema llamado asesino a sueldo y desde el 2014 hasta ahora gracias a dios me he convertido en un pilar o sea que se pudiera decir que monkey black fue el que impulsó tu carrera si el que dio la oportunidad para que a químicos lo conocieran luego mi primer tema que pegué fue con tóxico como se dio ese junta con tóxico bueno ese junta se dio con tóxico ya yo tenía ese tema escrito en realidad de asesino a sueldo entonces cuando tóxico tuvo la oportunidad de escuchar ese tema dijo químico ese tema yo le dije tóxico ese tema yo lo tengo escrito en un instrumental de un tema que es tuyo y me dijo en la canta me lo llevo con el instrumental que era de él me dijo guau qué duro tú rápida también instrumental se montó en el tema inmediatamente el tema se pegó hay que ser lanzados señores mira cómo es porque si uno se queda callado no pasa nada de eso ahí me encanta por eso mismo yo la lancé en la entrevista pasada y le voy a mandar mis temas a ver químico algo que me gusta de ti es que no te veo mucho en el medio vamos a decir en diciembre yo sé que estabas de gira no estabas aquí en el país pero independientemente de todo no te veo como envuelto con muchas personas eso deja mucho que decir de ti y otras personas lo pueden malinterpretar pero tú eres muy humilde eres una buena persona y radias mucha vibra pero me puedes decir que estabas tú haciendo desde noviembre fuera de la república dominicana bueno estaba de gira en realidad tenía cuatro años que no iba a europa he hecho para europa ya como seis giras pero este fue el tiempo que yo duré más para yo regresar al suelo europeo y decidí en realidad irme en diciembre se me ofreció la oportunidad de que una compañía me dijo químico te necesitamos en diciembre para que yo guau diciembre si desde noviembre ya como el 25 de noviembre arranqué por europa y regresé luego en enero en realidad me la pasé bien para allá toqué muchos eventos el amor del público dominicano que tiene mucho que no viene a rd el amor del público español tocamos en italia tocamos en suiza tocamos en francia tocamos en barcelona en madrid y en varios pueblos también se hicieron mucho segundo químico tú sabes yo yo me estoy riendo con mi pregunta no te la he hecho en la música en estados unidos en otros países se usa mucho el hecho de que por ejemplo un bonitillo viene a cerrar y ese es su su mercadeo tú entiendes que tú eres el bonitillo de aquí de la música urbana bueno yo diría que la gente dice eso el más codiciado sí el más codiciado yo soy un monito que se cambia bien y me mandaron a hacerte esa pregunta que si tú estás casado tiene novia claro que si no yo tengo 10 años casado excelente más estable y que dice ella de tu ser el más codiciado no ya sabe que el loco tiene un kick un bobo yo sé que todo está bonito y feliz dijo que tú no estás metido en el medio que está tratada pero por ahí hay algo si estoy tranquilo trabajando y pero por ahí qué pasa con my tower no comentó el socio de una situación donde donde se invirtió un dinero una cifra grande para hacer una o sea se hizo la colaboración con él teníamos una buena amistad entonces debido a esa inversión que se hizo del tema el tema no se hizo nunca el lanzamiento del tema luego de que había se había hablado sobre eso y no hay una mala situación pero eso son experiencias cosas que pasan en el mercado así como uno gana también se pierde pero por ahí hay un productor de lápiz que dice que tú también le hiciste lo mismo y este no lo digo yo dice lo dijo en un live si pero hablan un poco de eso se habla de cifras de ya de más de 60 mil dólares cuando se habla de del productor que tú me hablas no sabrá de cifras ni de cinco mil pesos ya eso es lo que pasa entonces yo a ti como talento yo te puedo apoyar pero qué visión tú tienes para ese tema hay mucho talento que a diario me cantan y me dicen químico apóyame químico esto yo digo si estoy puerto apoyarte porque yo apoyado demasiado talento o sea tengo saltes altitas como toquicha que tuve la oportunidad de apoyarla y artistas como el hincho que tuve la oportunidad de apoyar los inicios altitas como la romaría como chris lebrón o sea que lo que dice el productor del api no es real no exactamente y es que pasa con esto que cuando nosotros yo salgo a la calle mil talento me cantan música pero no que tú me cante una música es cuál es tu visión que tú piensas hacer con eso o es para grabar con químico y ya y ya y más nada entonces hay mucho que pasa eso entonces con esa persona sucedió que lo hizo para grabar con química no le di visión no le di vi desenvolvimiento no le di nada para el tema entonces el artista no se enamora de temas y el artista se enamora cuando hay una visión en esa misma discúlpame en esa misma línea en esa misma línea de preguntas cuál es la exigencia que tiene químico para hacer una colaboración con un artista por ejemplo que venga nuevo por ejemplo llega ya en él y dice yo quiero esa esa exigencia que hay talentos que yo sé que son de bajos recursos y quizás no tengan el dinero para invertir lo que nosotros invertimos en la música que invertimos mucho dinero en realidad pero por lo menos verle una visión lo que yo le veo mucho talento es quiero grabar contigo químico y lanzar una canción ahora si yo tengo un proyecto contigo que yo digo bueno por un talento que yo voy a firmar para mi compañía si vamos a lanzar todos los temas que tú quieras pero ya yo tengo la visión y yo lo voy a invertir y te lo voy a sacar adelante como pasó con hincho un artista español que yo traje de españa y lo radique aquí hoy en día es el artista de españa más pegado a nivel de rap eso es increíble entonces hubo una visión ahí entonces los talentos que vengan con visión porque hay mucha gente que canta por cantar por decir yo canto o por decir grabé con químico o por decir estoy aquí y entiende y también hay muchos artistas que utilizan a nuevos talentos o también artistas ya de renombre simplemente por el beneficio veo que tú estás muy enfocado en lo de la visión se ve que tú te entregas claro que aparte de lo monetario tú ves más allá yo estoy en el negocio tú entienden el negocio grande donde ya yo he tenido la oportunidad de escribirle canciones artista internacionales donde me cogeo con artista internacionales donde la compañía que me maneja es una compañía internacional y me con me voy a ir más a lo personal que piensan los padres de lo que tú eres ahora que piensan tus padres de ti o contento en verdad bien como fue tu infancia mi infancia fue una infancia en verdad sana mi mamá siempre me decía sabía que a mí me gustaba la música yo de niño le dije que yo iba a ser un artista tú sabes grande ella me dijo a mí nada el tiempo fue pasando fui creciendo ya cuando tenía 18 años me dijo oye mi hijo necesito que me termine lo estudio porque me termine lo estudio importante eso bueno yo le termine lo estudio gracias a dios desde que llegué a cuarto bachiller que termine ya de una vez digo ya voy a hacer música luego en ese trancurso me nació una hija y entonces ella me dice oye tiene ahora que dedicarle la mitad del tiempo a la música y la mitad del tiempo al trabajo muy buena guía al trabajo al trabajo y yo le dije no está bien sale a buscar el trabajo fui a buscar el trabajo pero es que dios no quería que yo trabajara el trabajo es este que tú haces ahora yo creo que el trabajo y cuando fui a buscar el trabajo hay una que pasó que no me dijeron está bien lo llamamos varios días pero dio vino y me enfermo me dio como una viruela una piquiña viruela pero se lo hizo dios para cuando yo vaya al trabajo que me lo iba a ganar váyase me dijeron entonces así mismo fue mi mamá me dijo mi hijo te llamaron del trabajo en capucha tv y yo fui y cuando fui que me vieron así me dijeron no así no luego mi celular suena como a las dos semanas una llamada me hacen la llamada y cuando me hacen la llamada digo ¿quién es? me dice es yellow production de aquí de las romanas y necesitamos una fiesta con químicos guau químicos guau y yo dije ¿químicos y por qué? yo pensaba que era un relajo me dijo ¿cuánto cobras? yo dije cobro 15 mil pesos y ya tú tenías ese nombre químico y ya había hecho el tema con tosí creo pero me hicieron esa llamada yo no sabía que el tema ya estaba adelantado me hicieron esa llamada me dijeron ¿cuánto te cobras? yo dije yo cobro 15 mil pesos y me dijo ok te lo deposito me lo deposito a los 15 mil la fiesta era mucho yo pensaba que yo le iba a cantar el tío de él era un primo a alguien y cuando yo fui al evento el evento tenía 2 mil personas ya ya o sea el tema era muy famoso ya en la romana el tema que se contó mira químico el 15 el 15 el 15 ya para este 2024 tienes un evento para el 15 de junio este de este año y te voy a pagar 15 mil pesos que es lo que yo tengo oye yo no tengo más químico eso es para mi hija es mi hija ¿cuánto? va a cumplir un año 15 mil 15 mil 15 mil pesos el burro no tiene 10 el tiempo no da para eso químico ve acá tú tienes que ser solidario con las mujeres que estamos emprendiendo mamá soltera mamá soltera mamá primeriza sin familia aquí tú tienes que cantar a mi hija no mentira químico fuera de todo bueno que si lo haces amén agradecido pero fuera de estas preguntas quise ser un poco chelchosa que trae químico para no solo la república dominicana sino también para toda la música a nivel internacional que ya sabemos que eres un hombre internacional ya gracias a nivel internacional eh he hecho muchas cosas grandes he tenido la oportunidad ya mismo me llegó un disco de oro wow de de certificado por la real de un tema que hice featuring malteredia el cual fue nominado a premios soberanos a premios hit internacionales también se colocó número uno en méxico ese tema lleva más de 60 millones de reproducciones también tuve la oportunidad de otro tema internacional junto a Lenny Tavares Alex Rose el cual se llama Perco C disco de oro también certificado y lleva más de 100 millones de reproducciones otro tema internacional químico featuring Brian Mayer y Secreto el cual lleva más de 70 millones de reproducciones Dame Luz otro tema más internacional químico ultra mega featuring Bad Bunny Alcángel y Almairi y Black Jonas Paul y sigan viendo y sigan bien una pregunta ¿Quieres más? en ese mismo orden musical eh venimos de verte que había cierta tiradera con el lápiz a venir a ver ahora el respeto que hay entre ustedes me interesa saber cómo pasó ese trance entre ustedes claro no mira el lápiz siempre hasta cuando yo le tiraba todo mi respeto porque yo siempre supe que el lápiz era uno de los pioneros de aquí de la república dominicana duro entonces cuando uno siente que uno tiene un potencial para uno cantar duro y rapiar yo decía yo voy por el más duro en ese momento ¿cuál era el más duro? era lápiz en ese momento entonces empecé a tirarle a remeter contra él pero reconociendo su talento, su trayectoria y el respeto que él tiene ¿entiendes? entonces lápiz reconoció eso que a pesar de que él reconoce que soy un rapero muy duro que no lo hace con todo el mundo no reconoció, dijo químico o sea cuando tú me tirabas yo temblaba porque tú tirabas duro o sea no que el lápiz no tenía para responderle a mí porque el lápiz 500 libros para responderle a químico ultra mega pero él vio el potencial y él hace el momento como yo lo respeté como altita me respetó y me dio la oportunidad de decir químico ultra mega el nuevo papá mi legado va para ti o sea que nunca lo había hecho con nadie y eso es digno de admirar en verdad ¿con qué cantante quisieras hacer ahora mismo una colaboración de república dominicana? actualmente los exponentes urbanos hay muchos dentro de república pero alguien que tú digas mira me falta hacer una colaboración con este artista que creo que rompería totalmente en república dominicana bueno yo diría ya que sería un artista en otro género porque ya de república dominicana he grabado con todos incluso viene mi álbum que se llama el corazón del rey donde participan muchos artistas dominicanos también artistas internacionales ¿por qué ese nombre? me llama la atención el corazón del rey porque dentro de mi trayectoria que es una trayectoria de mucho dembow de mucho trap y de mucho rap he tenido la oportunidad de que muchos temas románticos se me vayan lejos incluso como ese tema de Marta Heredia que tiene Disco de Oro que se fue muy lejos y al yo ver la cetación que tengo con las mujeres y los temas románticos yo dije coño tengo que lanzar un álbum completo romántico entonces decidí reunir a todos los artistas también siempre quise en el género a veces el género me disculpan la palabra lo veo a veces medio sucio siempre yo lo grito así medio raro y yo dije coño me gustaría que al mismo tiempo todos los artistas hagan música buena como que se toman un bré y digan esto tremece para todos los artistas soltar música buena y música limpia para limpiar el género pero ya con este álbum yo lo logré porque en este álbum yo reuní más de 20 artistas y a los 20 artistas yo le puse a hacer música buena y limpia cuando él llegó allí abajo me llamó la atención él estaba escuchando música americana y artistas nuevas como también investigando y me captó mucho la atención porque de verdad atraer esos sabores nuevos y hacer colaboraciones como tú dices estratégicas que sea dándole tu toque eso hace muchísima falta en muchos géneros y un toquecito de esa música aquí para ver si ella nos enamora en el buen dicho de la palabra claro está bueno hay una que se llama con Nino Freestyle donde te veo de Químico Ultra Mega que me gustaría en realidad ponerle un pedacito de esa música que es del álbum pero tú vienes preparada claro que es muy bonito vino con una bocinita tiene primicias ahí que no han salido que nos ponga a nosotros esas primicias claro le voy a ponerle una primicita de esa música que es muy buena Nino Freestyle featuring Químico Ultra Mega del álbum El Corazón del Rey En lo que Químico busca es la canción señores síganos en la red oficial RD en Instagram y estamos en YouTube subiendo contenido diario tenemos de todo un poco y bien constante con nuestras entrevistas que han sido bombas así ahí lo tenemos ahí está se lo ve rápido en vivo aquí dale dale sí sí oigan esto así es que se le canta a la mujer oigan esto mami oye tú me la subes tres metros sobre el cielo por ti mataría y moriría en un duelo a veces quisiera regalarte el mundo pero en tu cartera no te cabe el mundo entero te caería si mintiera y te dijera que te amo y que no fueras verdadero quizás el anterior fue tu número uno pero nunca como yo no fue sincero contigo voy al ciento me tiene a tal tope si no te tengo cerca puede ser que me aloque mami mi corazón tuvo un choque y desde que te vi me enamoré como Giro López solté la calle ahora contigo estoy tranqui no estoy pendiente a ningún tipo de chantí no sé si tú me diste agua pan y si nos casamos me retiro como daddy yankee gracias wow me encanta que duro mira que duro todavía se puede hacer música contagioso bonito y bailar esos son los flow del árbol hay muchos chamaquitos ahora mismo en la isabelita que te ven como referente musical que mensaje tú le das a esos chicos porque como esa música que acabamos de escuchar que está súper limpia y ahorita hay muchos incursionando con palabras oxenas que no están como acorde a lo que queremos escuchar dentro de la música que mensaje tú le das a ellos bueno que hay tiempo también para hacer música buena que ellos le pueden hacer música al bajo mundo pero que también hay un mundo más arriba personas élites que escuchan temas y música buena hay que llegar a todo tipo de público no simplemente el público barrial es bueno si vamos a cantar los barrios pero también necesitamos un público cuando tú vas a la discoteca que tú vas a lo ver a que tú vas a otro flow tú necesitas buscarte todo el dinero y también ítelo internacional porque con ese tema apostar a cosas más grandes realmente de toda la entrevista no es una pregunta sino que me ha llamado mucho la atención que vemos a un químico que normalmente en nuestra sociedad en muchos aspectos las personas juzgan por un aspecto verdad si tatuajes si trenzas y una cantidad de cosas aretes pero vemos a un químico que viene de una educación bonita que viene con una visión y que ha venido con un propósito con un buen mensaje con un propósito es más tanto así dentro de tus exigencias dices si no tienes una visión no cantes conmigo señores esto es una parte de lo que ahora termina de decir la educación forma parte de una visión futura con éxito has mostrado que has logrado todo esto por buenos padres por una buena educación y porque te has guiado en un buen camino no te conozco en tu vida personal pero el hecho de que estés con tu esposa con tu hija y que hayas sido luchador eso habla mucho de no solo un artista sino un hombre que tiene una visión de éxitos que puede seguir exponiendo no solo siempre una entrevista tiene que ser de chisme sino que lo que has dado hoy a nosotros es un contenido bonito y que vale la pena decirle si de verdad para nosotros para mí en particular no conocía a profundidad tu historia ni tu vida me dejas un poco sorprendida y de verdad me siento honrada de poder ser una de las personas que te entrevisto esta noche gracias gracias de verdad es un placer Kípico sabiendo tu trayectoria ya todo lo que has grabado que han sido varios productores también hay muchos jóvenes me incluyo yo que como que investigamos con quien puedo hacer este tema o aquel otro cual de los productores tu entiendes que ha sido con el que mejor tu has fluido y que tu entiendes que vale la pena ser un contenido bueno bueno yo te voy a explicar la verdad yo soy el único artista que yo antes de pegarme yo dije yo veo artistas que graban con un solo productor y yo veo eso como un error porque yo digo que cada productor tiene un color diferente entonces mi trayectoria mi trayectoria completa que tengo como 200 canciones de esas 200 canciones éxito increíble hay como 40 éxitos que son éxitos fenomenales que son como La Mate en mi casa Me compré un Panamera Light el fuego Gatillero Mató los temas románticos ha sido una de las trayectorias increíbles en República Dominicana la mía porque es la más diferente de todo porque cuando yo voy a un show que me presento en un show tengo contenido totalmente diferente yo puedo subir la tarima hacerte un set de Dembow con todos mis éxitos de Dembow puedo hacerte un set de track con todos mis éxitos de track puedo hacerte un set romántico con todos mis temas románticos y puedo hacerte un set de desacato ¿qué hace que Químico Ultra Mega haga eso? grabar con todos los productores eso es bueno porque cada productor tiene un color diferente y con cada productor yo saqué éxito porque si hablamos de todos los tracks lo hice con Draco y Vicky son increíbles me hicieron mucho éxito si hablamos de los temas románticos lo hice con John Neon y Draco y Vicky también increíble si hablamos de Dembow lo hice con Leo RD lo hice con Envy y así diferente o sea sí porque va de la mano como lo que tú quieras hacer tú vas identificando yo sé lo que dice que los talentos tienen que grabar con todos los productores probar los colores mezclar comentaste que tienes un hijo o una hija tengo tres niños tres varones claro no tengo dos hembras y un varón ok en ese punto vemos hoy por hoy a una jovencita la March la March la Marcha la Marcha es una jovencita que ha querido incursionar en este mercado y hoy la vemos en una polémica por algunas acciones negativas que las están dañando porque quizás tuvo un auge y ahora eso retrocede ¿qué tú le dirías a algunas adolescentes que se montan en esta ola de esta manera no solo a ella porque no podemos juzgarla porque no sabemos que hay detrás de ella un familiar no podemos señalarla y satanizarla hizo algo para lograr y todo viene de la familia de la educación entonces para lograr algo a esos jóvenes que quizás no tienen una mamá que tuviste tú un padre que tuvo una orientación ¿qué le dirías? porque sabemos que todo el mundo prepárate estudia pero hey atrás tú te necesitas un pilar y si no lo tienes ¿qué le dirías tú a esas personas? ¿cómo incursionar? ¿cómo moverse en este mercado que no es fácil? yo diría que no hagas la cosa por intinto porque cuando tú haces la cosa por intinto tú lo haces con el deseo de pertenecer y cuando tú lo haces así con ese deseo de pertenecer tú lo que puedes es fracasar entonces tienes que tener meta en la vida tú decir déjame hacer algo bien para que en el futuro no se hable de mí de esta manera o para que en el futuro no salga una foto de mí de esta manera o para que en el futuro yo no te presa o no o sea porque yo puedo decir que yo soy de lo poco saltita que tiene desde el 2014 en el género y en poca polémica tú me has visto o sea yo estuve en una polémica y fue porque hice un tema de una mata en mi casa me llaman por eso es químico una mata en mi casa y yo le dije bueno la mata es de limón y ya y esa fue la única polémica que tuve entonces ¿qué piensan lo que van a hacer? esto es de la fama esto es algo que no todo el mundo lo sabe sobrellevar los talentos nuevos tienen que saber que tienen que tener los pies sobre la tierra y antes de actual tienen que pensar para que los errores tú sabes no les caigan encima el tiempo es que va a decir porque mira todo este tiempo que no solo tú tienes en la música sino muchas personas que son los pioneros todavía siguen a pesar de que el género va cambiando van cambiando las letras me imagino yo y tú me corriges que tú como artistas has grabado un tema hace cinco meses pero quizás salió una palabrita nueva que es cinco meses atrás en lo que tú grabaste no está entonces mantenerte mantener claro eso lo demostró la concentración la concentración hoy en día yo me siento agradecido porque yo digo wow increíble como hoy en día yo vengo del 2014 son muchos años y hoy en día yo puedo contar o sea con eventos que eso es increíble aquí yo yo hago show que yo tengo que rechazarlo en realidad todos los fines de semana muchos shows en Europa hice más de 17 shows voy a Estados Unidos a hacer más de 15 eventos y me siento contento y eso quiere deja de hablar eso tiene mucho que decir oye porque tiene mucho que decir porque eso dice coño Químico hace música conceptual yo soy de los que dice que la moda es temporal y lo real permanece hay que hacer música que toque los corazones del público para que el público te respete y tú permanezcas para toda la vida mira ahora mismo Tokicha sigue siendo noticia a nivel mundial tú fuiste una de las personas que aportó para la carrera de ella con respecto a lo que estás diciendo ahora mismo las letras están un poco por decirlo de esa manera sucia harías un tema ahora tú mismo con Tokicha y presentarías otro concepto para venderla dentro del país diferente bueno yo ya como tengo temas con Tokicha súper sucio y súper explícito yo le diría claro que Tokicha de la mía vamos a hacer una vaina nueva vamos a limpiar con cloro y hacemos una vaina estaría duro eso traer a Tokicha eso mira químico de verdad que la pasamos de maravilla antes de finalizar mi querido Marlon quiero mandarle un beso grandote a mi querida Lali Makeup RD que fue la encargada de maquillarme esta noche porque yo le dije mira va químico y va también la insuperable que era tan bella yo no sabía que químico ya estaba casado tú dijiste ay no 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 de verdad dime lo que me dijiste cuando antes de llegar a ti me voy a poner aquí dame el polvito que viene químico chismosa de verdad químico me sentí muy feliz de estar contigo eres uno de los artistas que se ha mantenido sin estar en controversia me gusta mucho tu música ahora no vamos a tirar el nuevo álbum porque esa está muy buena la que pusiste y de verdad te deseamos éxito y que no sea solamente la primera vez que tú estés aquí en la red sino también más adelante nos visite el que no esté en la red se ha actualizado ahí es antes de irse de verdad valoro mucho la persona que eres no te conozco pero allá abajo él me estaba dando consejos ay que bello y tomando su tiempo para eso la vibra que tú tienes claro sigue trabajando en eso porque de verdad que se siente y de verdad que te agradezco muchísimo por compartir con nosotros no voy a estar en paz y tal tranquilo señores recuerden no he llegado hasta el final pero recuerden que si no están en la red no estás en nada no somos un programa cualquiera en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula sociales e invitados de lujos porque todo está en la red Crow Studios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Jainel Hungría Adens Naranjo y Grace Reyes bienvenidos a en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada R 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 Gracias por ver el video.